Música Vamos a tejer una cinturilla, que es la parte de la braguita, polainas, pololos, por donde luego pasaremos la goma que le ajusta la cintura del bebé. Comenzamos montando con una lana o perlé de desecho, con agujas del número 2, y en un color que contraste con el que luego vamos a tejer la braguita, 75 puntos. Una vez montados esos 75 puntos, cortamos la hebra y tejemos con la lana que vamos a emplear en nuestra braguita, 10 pasadas a punto jersey derecho. Ya sabéis que este punto se teje del derecho por el derecho de la labor y del revés por el revés de la labor. Nos encontramos en la primera pasada, que es la que debemos tejer entera del derecho. Continuamos así hasta finalizar toda la pasada. Giramos la labor y tejemos la segunda pasada íntegra del revés. Continuamos así hasta finalizar toda la pasada. Hemos tejido dos pasadas del punto jersey derecho. Seguimos así hasta conseguir un total de 10. Ya hemos hecho las 10 pasadas a punto jersey derecho. Ahora vamos a tejer los piquitos igual que lo hacemos en la jareta del cuello de las capotas. Primera pasada. Punto de borde. Hilo, dos juntos, derecho. Hilo, dos juntos, derecho. De nuevo, hilo, dos juntos, derecho. Hilo, dos juntos, derecho. Hilo, dos juntos, derecho. Continuamos igual hasta finalizar toda la pasada. La segunda la tejemos entera del revés. Seguimos tejiendo 8 pasadas más, también a punto jersey derecho, al igual que lo hemos hecho antes de tejer los piquitos. Ahora debemos recoger los puntos de la primera pasada que hemos tejido, en mi caso con la lana gris. Mirad, son estas pequeñas rayitas que se ven entre el perlé granate que he utilizado al principio. Son estos de aquí, este sería un punto, este sería otro punto, este otro punto, este otro punto. Podemos hacerlo de dos formas diferentes. La primera consistiría en deshacer la pasada tejida con el perlé de desecho. Le llamo así porque una vez retirado de la labor, voy a tirarlo. La segunda posibilidad es recoger con una aguja de menor numeración todos los puntos. La desventaja de la primera forma es que se nos puede escapar algún punto si no andamos con mucho cuidado, lo que nos obligaría a comenzar de nuevo con la cinturilla. Yo lo voy a hacer de la segunda manera para que nadie tenga ningún problema. Con una aguja del 1,5 voy recogiendo poco a poco todos los puntos. Aunque en un principio montamos 75 puntos, ahora solo voy a recoger 74, pues al principio de la primera pasada tejida a punto jersey derecho perdimos un punto. Mirad como lo voy haciendo. Empiezo a recoger por donde se encuentran las hebras del inicio. Podéis aflojar antes un poquito los puntos y luego pasar a recogerlos. 1 1 2 3 4 5 6 7 Continuaríamos igual hasta tener recogidos los 74. Ya tengo los 74 puntos recogidos. Conviene que contéis para comprobar que no se os ha pasado ninguno. Ahora vamos a quitar la lana o perlé de desecho que hayamos utilizado. Vamos poco a poco retirándolo. Terminamos de quitarla tirando de la hebra hacia abajo. Como la hebra con la que vamos a seguir tejiendo se encuentra a nuestra derecha, vamos a pasar todos los puntos que acabamos de recoger a una aguja del número 2. Ahora doblamos lo que hemos tejido por la pasada de piquitos colocando las dos agujas en paralelo y dejando hacia adentro la parte del revés. Mirad como lo he colocado. Con una aguja del 2,5 vamos a ir cogiendo un punto de cada aguja y los vamos a tejer juntos del derecho. Un punto de cada aguja. Un punto de cada aguja. Otro punto de cada aguja. Los tejemos juntos del derecho y los sacamos. Continuamos igual hasta llegar al final. Como en una aguja teníamos un punto más que en la otra, vamos a terminar así la pasada. tejemos dos puntos juntos y el último lo hacemos como punto de borde. Hemos recuperado el punto perdido. Ahora tenemos 75 en la aguja con los que vamos a tejer del revés la pasada por el revés de la labor. Ya está terminada la cinturilla. Si la tejiéramos para unas polainas, por ejemplo, deberíamos aumentar el número de puntos. Si lo que queremos es hacer unas braguitas, deberemos, entonces, tejer otra pieza igual. Espero que os haya gustado este tutorial y que lo llevéis a la práctica cuando tejéis prendas para vuestros bebés o muñecos. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!